Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Hotel Renovator O Hotel Renovator Amigos, este juego solo hace cosa de unos 3 meses Me han proporcionado los desarrolladores la key Y tengo que decir que está bastante chulo, la verdad ¿De qué trata? Bueno, pues como si no me indica, de remodelar o renovar como tal un hotel, ¿vale? Hemos heredado un hotel bastante inmenso, la verdad Nadie da un duro por este hotel Y nuestra idea, nuestro plan, nuestro objetivo es literalmente hacer que este hotel nos dé dinero, ¿vale? Partimos con una base inicial de unos 100.000 dólares Y, bueno, tengo que decir que no estoy aprobando nada 15-20 minutillos y lo que he visto me ha gustado bastante, ¿vale? Porque literalmente vamos a tener que hacer rentar este hotel, ¿vale? A nivel de, vamos a poder hacer habitaciones temáticas, habitaciones normales si nos da la gana Habitaciones personales para ciertas personas y tal Vamos a poder incluir en caso de que tengamos ya, bueno, bastante avanzado el juego Piscina, un restaurante, un hotel, etc ¿Vale? Tener en cuenta que ahora mismo, literalmente, pues eso, es un hotel que es totalmente nuestro Vamos a jugar al modo historia, que es justamente este de aquí El juego está totalmente en español Las voces no sé si están en español De hecho, no sé si hay voces, la verdad Pero bueno Vale, tenemos a cuatro asistentes, ¿vale? Que van a ser los que nos van a ayudar con nuestras cositas A mí me gusta mucho Sandra, la verdad Así que dice Hola, me llamo Sandra y he venido a ayudar Pongámonos manos a la obra Jugar modo historia Y tenemos una cinemática inicial Bueno, aquí nos van a resumir un poquito así Pues eso, un poquito de resumen De la historia Aunque creo que, a ver, no he visto entera la historia Pero bueno, en resumen Tenemos a Sandra, que es nuestra recepcionista La persona que nos va a indicar el tema de lo que tenemos que ir haciendo Eso, la recepcionista, ¿vale? Y luego estamos nosotros Creo que no tenemos más ayuda, o al menos eso creo ¿Vale? Esto sí que tarda bastante Porque antes me ha tardado bastante en entrar Así que haré una pequeña pausa por aquí Y entraremos justo pues cuando entre en el jueguito Ahí lo tenemos No va a tardar mucho en este caso, ¿eh? Vale, como estoy viendo justamente arriba y izquierda Pone el tema del pasillo Los pisos Lo de las estrellas Lo pone por ahí Dice, persiguiendo gallinas Parece que tenemos una clienta no deseada Demuéstrale quién manda Atrápala Vale Bueno, antes de atraparla Bueno, tenemos por aquí a Sandra Que es la recepcionista Como ya he comentado Vale, tenemos la entrada del hotel Lo dicho Este juego creo que es muy parecido al de House Flipper Pero en este caso House Flipper trataba de remodelar casas al completo ¿Vale? Y luego venderlas Aquí creo que es algo más elaborado Porque tienes que hacer que la lapicación luzca bien Para que la gente venga a hospedarse A hospedarse Pero bueno Vamos al lío ¿Dónde está esa gallina? Vale, vamos a coger la gallina Venga Cogemos la gallina ¡Te voy! Ya está Sí, la tiré por la ventana Vale De hecho es que esto ya lo hice ¿Vale, gente? Vale, tenemos que ir ahora hacia Ashi Pues lo voy a tope Dice, el hotel está en mal estado Y habrá que trabajar mucho en él Pero ya tenemos clientes a la espera de bajarlos aquí Así que prepárale la primera habitación O prepara la primera habitación Bueno, amigos Toma un brazo Vamos a crear dinero con este cuarto antiguo Venga, está todo, ¿eh? Mira, cuando tenemos Obviamente al ser un hotel Pues tenemos Eh... El dormitorio Y el baño No hay mucho más ¿Vale? Vale, ¿cómo va todo esto? Vale Para empezar Cuando entramos en el hotel Cuando entramos en la habitación Tenemos que ver Tenemos que ver Los objetos que sean de valor Por ejemplo Este ¿Vale? 35 Pues le metemos aquí Arriba de este tenemos nuestro dinero total ¿Vale? Vale Todo esto Mira, tetera Vale, todo lo que sea así Más o menos interesante Dice Mantén tal Selecciona la herramienta quitar Pulsa para golpear Para golpear Perdón Ahora vemos eso Pero este cuadro Lo trata como basura Y está muy guapo, ¿eh? Está bastante chulo, tío Bueno, este cuadro, perdón, este espejo Habría que limpiarlo bastante Pero bueno Vale, pues amigos Empecemos con la remodelación Como lo he dicho Ya he estado jugando un poquito antes Así que Venga, venga, venga Tenemos que quitar primero Toda la basura Voy a quitar primero La basura en sí ¿Vale? Ahí está ¿Veis que se rompe absolutamente todo? No pasa nada Luego tenemos que recogerlo Tenemos que pintar Hay muchísimas opciones Creo que hay Creo que sea Hay más de No sé si eran 2000 opciones 5000 opciones Una locura, ¿verdad? Podemos romper el suelo De hecho tenemos que romper el suelo Vale, todo esto Totalmente fuera Lo he dicho Vamos a cargarlo todo Vais a ver O sea, como estaba la habitación A como lo voy a quedar, ¿eh? Todo esto No, que no me lo habéis vendido eso Anda para ahí No quiero esa mierda Vale, primero todos los objetos De hecho, arriba a la derecha Pone tanto Dice, limpia este desastre Eh, 109 de 100 Porque tenemos que Un 59% Porque tenemos que primero Quitar todas las mierdas Mira todo esto Vale A ver si hago así Ah, no Vale, es que Vais a ver Que por ejemplo Si yo lo doy pulsado Al suelo ¿Veis? Se quita todo O sea, como un bloque entero Pero aquí tenemos que ir uno a uno Vale Esto para acá Vale Aquí, a ver Basura está al 90% 92 97 98 29 Ahí el radar Vale 100% de la basura Vamos a hacer ahora Los suelos, ¿vale? Voy a hacer así un pequeño Zabumazo Pipa Zabumazo Pipa Es que ha sido mucho más sencillo La verdad Si lo quedo pulsado Rompo todo de una Está muy guapo De hecho, el juego es muy relajante De hecho, lo he descubierto esta mañana Porque, bueno Lo pedí hace un tiempo En una página Que es para Creadores de contenido y tal Que te dan juegos así gratis Y todo eso Y dije Voy a ver qué tal La verdad Digo, igual me mola mucho Porque me recuerda mucho a House Flipper Y House Flipper Lo conocí como tal Escupí ese juego por Willyrex Dije ¿Por qué no? ¿Sabes? Y esta mañana Cuando lo estaba probando y tal Calma, me lo digo Igual hace un par de semanitas Y tal Y dije Venga, vas a probarlo, va Que quiero meter mucho contenido así Variado en el canal De este secundario En el canal de variedad Y yo te digo Me parece algo tranquilito Porque tenía la opción De jugar a otro Que también tengo Que es así de terror Pero digo Uff Grabar terror por la mañana Digo, no pega, ¿verdad, gente? Grabar así un juego de miedo Por la mañana Como que no le ve el sentido Digo, perdón Qué bonito Me gusta la idea Estas así de los azulejos Así como de mármol Y me gusta Ahora veremos las opciones Para tanto Para pintar el suelo La pared Los ladrillos Perdón, los ladrillos El tema del suelo ¿De qué lo queremos? Si lo queremos de ladrillos Ladrillo, madre mía Estoy sensacionado con ladrillo ¿Vale? ¿Ya está? Sí Esto ahora lo barremos Vale Si lo queremos, por ejemplo Que sea de moqueta Si que sea de Que sea de alfombra Que sea de azulejo Que sea de Podemos hacer lo que nos dé la gana La verdad Es una locura ¿Vale? Ahí tenemos Somos a primera romper todo Venga, me gusta Como tenemos esto ya Esto ahora lo recogemos Enterito Vale Vamos a hacerlo así Poquita a poco Vale Lo he dicho Está muy guay Y bueno Lo he probado esta mañana 15-20 minutos Como dije al principio Tiene que llevar a Ángel A trabajar Porque tenía Bueno, tiene el coche estropeado Por una cosita igual Digo, venga Pues te llevo yo No hay problema Te llevo un par de días Llevándole Y no pasa nada Y he dicho Digo, uff Que ganas tengo De que te vayas O sea, de llevarte Para jugar al juego Digo, que ganas tengo De que te vayas Para jugar tranquilamente Nada más eso Es algo muy satisfactorio Tío Me mola muchísimo Vamos a ver Mi arte, gente Pues sí El arte que tengo yo Diseñando ¿Vale? No soy yo Decorando Mejor dicho Yo creo que no soy Demasiado bueno Pero lo veremos Igualmente ahora ¿Por qué te he puesto Un techo? Digo, mamá Mira el techo este ¿Quién lo viese? Vale, vamos a quitar Todo esto Vamos a ir primero Por las paredes Fíjate como tenemos Ya todo esto La verdad Uff Es que esto Para la gente Que tiene así Esos toques Así de De limpieza O de que tiene que estar Todo bien Uff ¿Sabes lo peor? Que luego esto No me pasa en la realidad O sea, esto solo me pasa En videojuegos Tío, tengo mucho toque A nivel de No, no Necesito que eso esté bien Esté despejado Esté limpio Ahora en mi cuarto Ahora mismo en mi cuarto Tengo El banco de las pesas El banco de Pero sí El banco como tal Lo tengo en todo el medio Lo tengo de lado Tengo todos los pesos puestos Tengo una chaqueta Ahí encima del banco O sea, es una locura Vale, ya me ha dado 100% Pero vamos a hacer Primero todo esto, ¿vale? Vamos a hacer esto Todo bonito Con el primero Creo que lo vamos a meter Bastante así Bastante caña Por cierto, no he dicho nada Pero si queréis que continúe O queréis que Sí, queréis que haga más vídeos Sobre Sobre Hotel Renovator ¿Cómo se llama, tío? Hotel Renovator Creo que se llama Ay, perdón Un segundito Acabo de fijarme Que Acabo de fijarme Que esto tapa un poco ¿No? Si lo pongo aquí Voy a poner aquí abajo Que no sirva como precedente Pero esto lo voy a poner aquí Acabo de ver que estaba tapando El dinero, ¿vale? Sorry, fallo mío No me he dado cuenta de eso Vale, vamos a seguir Quitando Vale, paredes Todo bien Falta aquí arriba Tenemos que quitar el techo también, ¿eh? Vamos a quitarlo todo Vamos a hacer esto Todo bien bonito He quitado eso Este sí Vale Vamos a hacerlo bonito, bonito Aunque ya me ponga que está 100% hecho y tal No pasa nada Quiero hacer todo esto guay Quiero hacer la primera habitación Que entiendo que la primera habitación al final será como todo, ¿no? La primera le pondré mucho cariño La demás ya será como algo automatizado Esperemos que no llegue ese momento Y que sea, de momento, un juego chilling Para disfrutarlo tranquilamente Y, por supuesto, lo que iba a deciros, gente Que espero que lo apoyéis con un buen like, la verdad Para seguir con la serie Mínimo un reto de 50 likes Que es poquito Para... Bueno, a ver, es poquito Como es un canal bastante abandonado A ver cómo es la vuelta A ver si soy capaz de remontarlo Vale, aquí falta algo Me está todo, ¿verdad? Vale, vamos a limpiarla ahora Vamos a hacer limpieza Vale, se puede hacer así ¿Veis? Y al igual que lo otro Si lo dejo pulsado ¿Veis? Limpia una zona bastante grande ¿Se puede hacer esto? Ahora sí Vale, ahora sí Vale, aquí lo dejo pulsado Y... ¡Pum! Se limpia entero A ver aquí ¡Pum! ¡Guay! Sí, es muy sencillo Te digo, está guay, ¿eh? Porque no es algo... Dice, ¡Uy! ¡Qué pereza tener que limpiar todo ahora! No, no Has visto cómo es de rápido y de fácil La verdad Es hora de poner unas paredes en suelos nuevos Elige algo moderno y con gusto Bueno, pues, vale, empezamos Vale Da color a mi mundo Objetos de limpieza Ah, vale, aquí, perdón Elige una nueva herramienta y usa tal para elegir el estilo de revestimiento Puedes cambiar entre color y paleta de color pulsando Tab Mantén el clic izquierdo para empezar a revestir Vale Ahora sí, a ver Ahora que no aparecía Vale, vamos a empezar yo creo que por las paredes Porque creo que las paredes van a ser bastante básicas Vale, como veis tenemos gráficos de papel pintado Que tenemos todo esto para aquí Que está bastante cómodo, la verdad De hecho, también el precio aumenta bastante Bueno, tenemos un montón También podemos, como veis, cambiar los colores Vale, en caso de que no nos guste También tenemos pintura normal Vale, que al final es como, bueno, una... Una paleta de colores como tal Vale, y aquí pues va variando el tipo del blanco Vale Tenemos conjunto de papel pintado kawaii Un unicornio Un pollito Que guay este, eh Que guay este, tío Así que claro, esto donde lo utilizaríamos Para un hotel Para que no parezca que somos imbéciles Mira, como si fuera de efecto hierba, cerámica Estos están bloqueados Ah, no, estos son nuevos Ah, todos los que están con la campanita Porque son de DLC según parece Vale, y me los han dado porque Bueno, es una versión La que tengo es una versión de... De promoción, por así decirlo Bueno, sí, así realmente Mira que chulo todo esto Vale, e igualmente de momento Tenemos otro más gráfico de papel pintado Para este que ya hemos visto Vamos a pintarlo en blanco Blanco puro Blanco grisáceo Vamos a poner el blanco puro, gente Bueno, vamos a ver como es Mira, se hace cuenta Lo solo que hacemos es pintar todo Vale Ahora vamos a ver que chulo está Vamos a pintar todo Le damos así con el lapisito Ahí tenemos Y ahora lo quito y mira ¿Veis? Se ha pintado todo Vale, es automático Yo puedo seguir pintando, ¿vale? O sea, lo he puesto así Para que vosotros veáis y tal Vale, paredes Vamos a pintar todo Voy a pintar todos los techos de... Perdón, todos los techos Todas las paredes blancas, ¿vale? Porque creo que, bueno Como es una habitación bastante pequeña Entre muchas comillas también Lo que voy a hacer es Dar un poco de amplitud con el blanco Yo, como dueño de una casa Tengo que decir que En el momento que pinté las paredes de blanco El piso Literalmente se hizo más grande No es coña, ¿eh? Se hizo bastante más grande Vale, podemos poner varias paredes En plan Una pared Esto no lo había pensado Antes, la verdad Puedo poner una pared O dos paredes De un color Que en este caso es blanco Y otras dos de otro color Igual queda como el culo Seguramente, ¿no? Pues no, seguramente Así que no lo voy a hacer He pensado Que voy a poner de otro color Estas de aquí Vale Como veis, se pinta solo, ¿vale? ¿Veis? Está pintándose solo ¿Veis? Se va continuando todo Ahí está muy bien Voy a pintar el entremedio Que se ve, no Que esto queda como el culo O el entremarco Como queramos llamarlo O como se llame Perdón, el dinero Lo tenemos arriba del todo ¿Vale? No sé de cuánto va a ser Esta reforma Porque es la primera vez Que lo hago Y no sé exactamente Cuánto puede costar Aunque le veáis Como veis los recuadros Es por... Bueno, es simplemente esto ¿Vale? Es para que tú sepas Más o menos Que estás pintando O los recuadros Y etc Vale, eso lo voy a pintar En este color Voy a pintar Todo blanco Así que tengo Bastante poco Bastante poco estilo Te lo juro Bueno, esto es la entrada Podríamos hacer De diferentes Perdón, no sé si se puede Remodelar algo Es decir, yo no sé si puedo ¿Cómo decirlo? No sé si puedo Poner paredes Entiendo que no Sí, no lo sé La verdad Vamos a ver Que está todo esto pintado Vale Vamos a pintar De momento todo blanco Claro, es un gancho Necesario, ¿no? Bueno, de momento Tenemos 100.000 dólares Y si veo que gusta Pues le metemos caña Vale, aquí se me ha pasado Esto Voy a quitar esto Ah, mira, claro Que si lo pinto Mira cómo se queda Vale, vale Ahora sí ¿Eh? Esto no está pintado Amiguito Pintate Vale, ahora sí Está todo Vale, lo he dicho De momento todas las paredes De blanco, ¿eh? De momento De momento Y esto ¿Puedo cacharme? De momento no Me voy a pintar todo blanco Vamos a dar la amplitud Al cuarto baño De momento nada Vamos a cerrar la puerta del baño Así me desentiendo totalmente Vale Vamos a pintar el techo ahora O el suelo primero Vamos a primero el suelo Y según el suelo Venga, vamos a primero el suelo Venga Vale Alfombra Azulejos de cerámica Otros A ver, ¿otros? Vale, efecto Estos son hierbas Ah, esto es hierba como tal Alfombra Vale, alfombrita Uf Bueno, esto es para pintar De colores y tal Azulejos de cerámica No, azulejos la verdad Es que no, no Bueno, igual Uno así negro A ver No, pero de rompos No quiero Quiero Azulejos Medianos Grandes Saber grandes Y Ah, mira Se lo voy a aquí, coño A ver Mmm, pero igual Esto es muy de Esto es muy de cocina ¿Verdad, gente? Uy Bueno, no, no Son bastante grandes ¿Cuánto cuesta el azulejo este? Tres El cacharro Bueno De carete Bueno, creo No sé Voy a pintarlo todo entero Voy a pintarlo Voy a colocar Otro entero No sé por qué me muevo yo Cuando puedo hacerlo Literalmente Todo con el ratón A ver Así es que pega Con la ventana Yo creo, ¿no? En esta colorcita Así como Uf Que huevo No sé Pero una me gusta Por otro es como No puedo ponerlo No puedo ponerlo de madera Perdón Me gustaría ponerlo de madera, tío Hierba Porque claro, esto es hierba Yo no quiero hierba, tío No quiero hierba, tío No puedo ponerlo como un efecto así De madera Y si le pongo con azul Pero es que el azulejo Va a brillar igualmente Eh Sin marrones Pero muy feos, ¿no? Azulejos medianos No No No, no hay azul así como oscurito Perdón Este Voy a ver este, ¿vale? Ah, es que ahora no puedo pintarlo No, porque ya está pintado Ah, tenía que quitarlo A ver No me gusta este azulejo Para esto, ¿verdad, gente? No No me gusta, tío Tengo que darle Tengo que romperlo así Tengo que romperlo así Guau, es bastante dinero perdido, ¿eh? Bastante dinero perdido, la verdad Es que no me gusta Como este azulejo así para aquí, ¿sabes? No sé, como para la habitación principal De hecho, voy a hacerlo con toda la calma, ¿eh? Nada de prisa No, no, venga Vamos a hacerlo ya para descubrir cosas nuevas No, no Vamos a hacerlo con toda la calma del mundo Vale, vamos a ir con los suelos Es que cerámica Joder Solo para la cerámica, para esto Es que te he acostumbrado, gente A... Bueno, en verdad, Carlos Me hace cerámica de aquí Ya, pero no voy a poner... ¿Y alfombras? Infantil De rayas De líneas Alfombra básica Ornamento regio Ornamento de valla Es que no me parece nada A ver, podría poner una así de color... Voy a poner... Alfombra de lana A ver, los colores que tenemos Igual un oscurito podría llegar a pegar, ¿eh? Este rojito... Para que pegue con las ventanas, ¿sabes? Igual este... Igual este, ¿eh? Ay, claro, se ha quedado todo sucio Espérate Claro, no digo Se ha quedado todo sucio Digo, está todo blanco eso, tío Venga, no le da hambre Venga, ¡vabo! Igual así, muy antiguillo Claro, tenía que ser un poco moderno, ¿no? Me ha dicho a mi compa Estos son a dos dólares, a ver Vamos a poner así un poco más Es que lo he dicho A ver, en mi caso El suelo que yo tengo en mi casa Es de azulejo Azulejo blanco tal y cual No sería mala idea igualmente Pero, claro En el de mis padres me gustó mucho En el tema del parque Que es así como la madera como tal Me gustó bastante No me disgusta la madera así, ¿eh? No me... O sea, perdón No me disgusta el suelo así de alfombra De momento esta voy a ponerla así, ¿va? Vale, listo A ver No me disgusta, ¿eh, gente? No me disgusta, la verdad Prefiero mucho más este Antes que el otro ahí todo... No sé Tan brilloso, la verdad Vamos a perder el momento este Madre mía, que verás con mi estilo de... Espera, de diseño De decorar Pero todo el juego lo tenéis en Steam a 25 euros Y en Eneba, ¿vale? Que tendréis en el link abajo Lo tenéis a 20 euros, ¿vale? Vale, ahora yo creo que bastante mejor, ¿eh? Vamos a ver el techo, va A ver los techos Techos creo que no he visto mucho Vale, tenemos pintura Que estas son las pinturas normales Azulejos para el techo Contraño, ¿no? Diseños Uh, qué chulo esto, ¿no? Qué guapo Ah, estos están bloqueados Vale, en el momento estos están bloqueados Vale, estos sí que están disponibles Oh, qué guapos estos, ¿no, tío? Mira, de gatitos Vamos a buscar uno así Hostia, qué guapo de salchicha Ah, en verdad Podemos cambiar los colores, tío A ver Uf Es que si le pongo este, tío A ver, en un segundo Hostias Tío, qué cargo es loco A ver Madre mía Uf, no pega nada, tío No pega nada Vale No pega nada, tío Vale Ahora limpiamos esto Venga Vale Venga Uf, el techo Vale, los diseños La verdad es que Muy guapos Pero ya veremos Otros Tenemos el de hierba Estamos asesinados Con los kawaii El techo, el kawaii No Vale, pintura normal Pintamos el techo blanco Es que el techo blanco, tío Da bastante amplitud A ver Lo siento mucho Pero es que las habitaciones Han sido Cuartos tan pequeños Un blanco Si tenéis, por ejemplo, caso Habéis ayudado en El diseño de la casa Bueno, a ver, el diseño O vuestros padres Mimamente Preguntadle por qué las paredes Siempre se pintan de blanco En habitaciones pequeñas Es que las hace mucho más grandes Pero muy grandes O sea, bueno Muy grandes A ver Como que da Da ese efectito Aquí no lo he hecho Bueno, a ver, se pinta eso Voy a pintar todo el techo aquí Igualmente Habrá habitaciones Que tú digas Más malas habitaciones Estas tú Pero esta de momento Va a ser una habitación Muy normalita Muy estándar ¿Vale? Vale Esta va a ser una habitación Bastante estándar ¿Vale? Sencillita Vamos a pintar esto Paredes Pintura Perfecto Y aquí Perfecto Vale, de momento he dicho Habitación bastante estándar Muy bien Vale, vamos a ir ahora Al baño El baño sí que vamos a hacerlo Algo diferente Vamos a empezar por los suelos No, por las paredes Lo bueno es que puedo hacer Mitesimitar, ¿verdad? O sea, mitesimitar Claro O sea, bueno Aquí puedo ver más o menos Como podría llegar a quedar Vale, va a ser Unos azulejos De pintura No Gráficos Cerámica Cerámica Eso sí Y vamos a ponerlo Hostia, es que son colores muy llamativos Loco No, no me gusta nada de ese diseño Alhambra Azulejos Grande Azulejos Grande Este puede ser No, azulejos Azulejos Este me gusta Vale, vamos a poner Una así también rojizo Es que también vais a ver Que mi nivel de decoración O mi estilo de decoración Es Este Tengo las puertas A ver Sí, lo he hecho Mi estilo de decoración Es siempre poner las cosas Siempre el mismo color Siempre el mismo color Entonces suena con eso El Nefford Spirit Literalmente Tornaba los coches Y el coche era Blanco Y Las ruedas Azules Por ejemplo Todo demás Tenía que ser azul Neones azules Los tintados En azules VTC Vale Y ahora Vamos a ponerle Un ladrillito No ladrillito Una pintura Vamos a poner Una pintura Blanco Puro Igual Un gris Perdón Un blanco Un poco más grisáceo Blanco Guapío A ver este Igual este Vale Este es bastante sencillo Esto es a un dólar Esto está muy bien Vamos a pintar todo Y lo vayamos viendo Al principio yo creo que Que si Vale Gente espero que Os estéis disfrutando O sea Os estéis gustando el juego Vale Me vaya patada En la boca Que pega esto Uf Tengo un patado En la boca Esto que te cagas Uf No se yo Vale Vamos a ir por los Techos Techito Ponemos algo diferente Es que esto es muy Pijipi ¿No? Vamos a ir por los Corazóncitos Y lo ponemos en plan Madre mía Que destrozo De casa Loco Pero todo el tiempo Que se pasa aquí Volando Que destrozo De casa O sea De hotel Se pone así En blanco ¿Hay un blanco? A ver No puedo pintar aquí He pintado así Mira En blanco no me disgusta ¿Eh gente? En blanco no me disgusta Absolutamente nada Vale Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a poner esto Manualmente Esto hay que poner iluminación Y tal Uf Madre mía Madre mía Se va a extender mi fama Como Por favor A ese muchacho No le dejen de cobrar nada Vale A esto le falta iluminación Vale Pero bueno Vale Falta ponerle el suelo Y el suelito El suelo Vamos a ver que tal el suelo Vale Alfombras No azulejos Azulejos 100% Esto si Y esto ¿Puedo ponerlo Como del color de O puedo poner Diseño No Alfombras No tiene que ser azulejos Por cojones Claro El baño se puede mojar Amigos Diseño Cuadros Panel de miel A ver No pegas Nada Vamos a este escalete Bueno No me disgusta Son cosas que yo no pondría en mi casa Pero porque yo soy una persona muy básica Yo ahora mismo pondría literalmente todo Todo blanco Literalmente todo blanco Ojo de la limpieza Ahora viene lo mejor A mueblarla Empezamos por las camas A fin de cuentas Los que hayan decidido En un sitio donde dormir Vamos a cerrar eso Vale Va a ver Mamma mia Todo lo que tengo que poner Y donde lo pongo Quitar Objetos de limpieza Suelos Paredes Y donde lo pongo Ah vale Me tiene que saltar Pulsa QV para rotar el objeto 90 grados Mantén QV para rotarlo lentamente Que guay Le salta un objeto ya colocado Con el retículo Y pulsa espacio Puedes cambiar el material Y color pulsando Tabulador Vale Ahora si Vale Mobiliario Vamos a empezar por las camas Que de momento es lo más importante Vale Es una cama grande Según veo ¿Verdad? Es esta Tenemos o esta Uy bueno Vale Luego podemos cambiar Vale Vamos a poner Que guay ¿Verdad gente? Joder que guapo Si lo colocamos así Uy queda como muy claustrofóbico ¿No? Aquí No es que yo creo que vendría Por cojones aquí Aunque tengo que poner Demasiadas cosas O sea Tengo que poner bastantes cosas Bajo la ventana No queda bastante feo La verdad No tiene buen Feng Shui Bueno A este a mi hermano Le gustaría Bueno Ángela ya ha dicho Que le gusta Claro es que luego Quiero poner un par de mesillas Si quiero poner un par de mesillas Lo típico De hecho lo típico No es que se necesita Hoy en día Un par de A ver Si le doy a Cambiar Espacio Ah vale Aquí el color Oh vale Ah pero Tiene que ser Antes de ponerlo Y para venderlo ¿Cómo sería? Editar Ala mame Que me parió Voy a perder dinero Ah no No he perdido dinero Ah vale No no Vale no no Se coloca directamente Desde aquí Vamos a empezar Desde aquí Vale 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 Entiendo Tío está bastante guapo Eh Un blanquecito Bueno a ver Aunque el blanco Lo podemos cambiar igualmente A ver No Un blanquito Además Si un blanquito Vale La cama lista Vamos a ir ahora Con Esto Que esto es Los armaditos Necesita Dos No me gustan estos Esto es una mierda La hortera Necesita alguna tele o algo No parece que me diga de tele Vale Igualmente ¿Qué me ha dicho? Dos Dos de aquí Ah bueno Dos de lo que sea de aquí Vale vale Uh este que bonito ¿No? Este me ha gustado También Tío Tío que guay ¿Verdad? Me mola mucho Tío Vale cuánto Uf Mamma mia Ah vale Son 120 pavos Aunque de momento A ver El precio O sea el dinero No es un Me gusta este No sé muy por qué Perdón Lo puedo editar Un S oscurito Este está bien Perdón Va a poner este aquí Tengo que darle a este No Es a editar Es el mismo No ¿Cuál es señores? No sé ¿Cuál es el mismo tú? Es este Este puede ser Ya ver Es que no es ni el mismo color Tú no me voy a parir Si un tono Como el mismo de la cama Y tal Este no Tomás Este puede llegar a ser Este puede ser Bueno vamos a poner A ser posible El mismo color ¿No? Yo creo Estaría bastante bien Uf Que pereza Tío Espérate Vamos a hacer una cosa Amigo Espérate Vendemos Toma por culo Y este Vamos a ponerlo De esta textura Vale Veritus 3 Y el color Este Vale Veritus 3 Y el color No Veritus 3 El color Ese sí que es este Este no Este lo vendo Vendemos Este sí Este para allá Ahora sí Vale Ahora sí Venga va Una señora Mesita Se comparecen unas mesas Vale Mesa cualquiera Me gustaría que fuera cuadrada Ya Pues La mesa cuadrada Roller Robena Robato Efeso Uy que bonito Ah La Veritus La Veritus Esta me gusta Me gusta la estética Esta Veritus No sé Bueno Debo poner un sillón Y tal Si la pongo No me deja ponerla ahí Porque se supone Que ahí ya está como No sé Vale Ya Si este lo pongo aquí O no Aquí va a poner como No 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 Esta mesa Que no tiene sentido Vale La pongo justamente Aquí delante No está delante ¿Verdad? No Ahí Ahora algo mejor Ahí yo creo que está No Vale Vale Venga Sillas Mamma mía Con las sillas Espérate Que desastre No Vamos directamente A ver Uf Son muy llamativas Las Veritus Estas A ver No Me cago En 10 Que pesado Tío Que lo di sin querer Lo que quiero es editarla Ah Puedo cambiar el diseño Vale Que bien bonito Me gusta Vale El diseño que voy a ponerle Creo que va a ser Una así Del estilo Que pegue Con unas líneas Vale Este Este va a ser Pero Colores Blanquito Podría llegar a ser Este no es blanco Es como un beige ¿No? Este sí Me gusta algo más Sí Vamos a quedar así ¿Cuántas sillas son? Dos Vale Pues Este aquí Y la otra Aquí Bueno Está guay Que las puedes colocar De donde te dé la gana Ya está Mantén para vender Lo peor que lo vendo por la mitad O sea La verdad que me parió Vale Un sillón A ver Le coloco el sillón Estoy quedando sin espacio Bueno Puede ser uno chiquitito ¿No? Puede ser uno chiquitito Oh Que guapo Este Que chulo Tío Ya Es que un sillón Aquí en la entrada No pega nada No pega nada Tío No sé chiquitito Uy Este que guay Este me ha gustado Este me ha gustado bastante Vale Editamos antes de ponerlo Y además Mira Así de Así el teco yo No parecido a este Parece que a mí es mucho más grande Un color así De estilo Marroncito Marroncito Le he dicho En este juego Me puedo pasar horas Horas y horas Tío Guau Es que hay una paleta de colores Muy grande Hay demasiados colores Tío Y he empezado de nuevo Creo que sí Vale Igualmente ha sido este Pero vamos a meterle Eh Hostias Que feo Cortera Tú No Este no Hostias Esa si Hortera Hortera Esa ha doido Las sillas Como son Un poquito así De líneas ¿No? Que desastre Que desastre ¿No? Tío Marroncito Quiero así Un color así Marron Oscuro Que los marrones que hay No me gustan nada Tío Ya Especialmente de cárcel Tío Uff ¿Ves? Pues Nah Vamos a verlo Blanquito Así Como este Este es lo más blanco Este es lo más blanco que tiene Ya No me Comenzé todo el color Pero se va a quedar así Vale ¿Esto qué es? Una mesa Mesa baja Uh Entiendo Una mesita Baja Es lo siguiente Ah Luego Otra cosita Vale Voy a ponerla Ya Que chula ¿No? Esta cosa Que guay ¿Esto no? No se para que decir Exactamente Pero bueno Si lo puedo mover así Mira que chulo Tío Que guapo Eh Me ha gustado La normal Creo que era ¿No? Esta Aquí al lado Así ¿Color? Un oscurito ¿Cuál era? Este no A ver si puedo ponerlo Ah Son todos martius de esto ¿No? Pues así ¿Qué color? Un oscurito Así me podía servir Vale Bueno No está quedando nada mal La verdad No está quedando nada mal Es que sillón es muy bajo ¿Verdad? Gente Es muy bajito Tío Vale Faltan los sillones ¿Cómo que sillones? Ya tengo sillones ¿No? Ah Un sillón por la cara Ah Un sillón de uno Bueno Mamá Pues Ya Un poco extraño ¿Verdad? Está aquí No sé Un poco de puto loco ¿No? Esto Es que ¿Para qué tantos sillones? Tío ¿Cuánta gente va a venir aquí? Pues esto me parece rarísimo Tío Yo esto no lo pondría ni para asomo Pero bueno O sea Ahora mismo un par de mesillas Tal y cual No sé Es que más que nada puedo hacer No ponerlo Ya Y en fin Y esto no No sé Voy a ponerlo aquí Para así observar En New York Por ejemplo No sé si es esto Vale Alfombras No Ah Puedo poner hasta cortinas Ah Bueno Qué guay Esto Vamos a poner esto No es necesario Pero Siempre me ha interesado poner una Te lo juro De hecho Cuando me compré la casa Y me Empecé a meblarla y tal Quise pillar una alfombra Pero claro La alfombra Es que lo peor es que Luego pillan un montonazo De pelo Y un montonazo de mierda Vale Voy a bajar justamente aquí Pero amarillo Obviamente no Marroncito amigo Marroncito Marron oscurito No puedo cambiar Estas tonalidades En plan Tenerlo como más visual Sin tener que ir así Uno a uno Bueno En verdad Tendría que ser blanca ¿No? Claro Para que Estaca un poquito Con el demás Vamos a ver Igualmente Bueno Hemos dicho este Bueno La verdad No voy a No voy a opinar Nada No voy a comentar Nada Mejor dicho Va Esto que es Armario Esto sí Esto tiene que ir A entrada Yo creo Uno bien grande Dime uno Que es así Enorme Voy a poner Este aquí No Este aquí Y ahora Estanterías Dime que hay Algunas así Bien guapas Uy Que chulas Estas Ah Estas no se pueden Vale Me gustaba Este No se Por qué Pero Ah Tengo que poner Dos Vale Espérate Espérate Muy bonito Ahora el cuarto De baño Y luego Ya podremos Irnos Eh Pues no está Nada mal Igualmente Unos cuadritos Si que pondría Por aquí Mobiliar Ah Hostias Bueno El tema De la ducha Mamma mía Eh No hay Hay cortinas No hay cortinas Uy Que guay Hostia Que guapo Tío Mira el toquecito Que le da Esto además Eh Mira todas las que tiene Estas son muy de puto ¿Verdad? Las personas cortas Me han gustado Bastante Tío Pues Bastante guay Eh Me ha gustado Tío Me ha gustado Este Lo he dicho Este de aquí Lo quitaría Porque no lo veo Sentido Pero Todo demás Bastante guay Eso sí Hay que meterle luces Me imagino Vale El tema del baño Mamma mía ¿Cuánto tiempo llevamos? Uf Uf Lo he dicho Si queréis que continúe Con esta serie Dadle un ricotazo Like La verdad Vale Vamos a poner primero La bañera quiere Si He entendido que si ¿No? ¿Bañera? ¿Esta es la bañera? Si Bañera si Muchiquitilla No hay muchas De esta Esta creo que va a ser Obviamente detrás de la puerta No Vale Vamos a poner ahí Medio el lavabo Voy a poner esto aquí De momento ¿Vale? Ah También quiero una ducha Bueno Ya estaríamos Ya estaríamos ¿Qué sentido Tiene que poner Ducha ahí? Hay gente que no le gusta Uf Menos mal Casi lo pongo al revés Tú Vale Pues si esto lo pongo aquí Esta Lo tengo que poner acá Vale Ah What? Ah Lo he liado ¿Verdad? Si No era necesaria la ducha ¿No? No era necesario Inodoros Inodoros Uno Para que el señor Ponga así un buen Buen cagote A ver Bueno Esto es demasiado De bar Eso nunca me ha gustado Me parece chulo este Espacio Colorine Uf Que va Que va Blanco amigo Blanco Vale Lavamos Esto es lo guay Uh Bueno Volando Volando Esto me parece Muy endeble ¿Verdad? Con muy Uf Muy poquita Muy poquita cosa Tío No sé Yo que estoy acostumbrado Al de toda la vida Tío Incluso una mesa Grande Que también te sirve Es el que yo tengo De hecho Una mesita así Una estantería Un mueble así Grande Que encima va El lavabo Voy a poner este pues Tienes que poner un blanco puro Ahí Otro guapo Otro guapo Este Qué potente Vale Mueblecitos ahora Almarito este baño Demasiado Claro Un poquito más arriba Sería increíble Ya Muy feos Tengo que poner además Dos Pues como tengo que poner dos Vale La bañera la voy a quitar O sea Perdón La ducha Ya que la ducha No es necesaria Vale Voy a poner Uno en esta pared Y aquí voy a quitar esta mierda Vendemos ¿Qué he hecho? Vendemos Véndela Vale Qué raro Qué feo Y quede todo La verdad Ya Es que va a quedar Como el culo Tío Mamma mía Vale Esto es para Bueno El secador Arrayador Ah Son todos Es un radiador de baño Portarollos En verdad Está aquí yo creo ¿No? Justo Este no hay otro diseño ¿No? O sea Hay este y ya Ah Es el diseño único Portacepillos Vale Toalla con soporte Una toallita Por lo menos No yo creo Va a ser que no hay La carita bien Esto es Para cuando salgamos Del cagadero Esto es para Aquí para apoyarnos Aquí no tiene mucho sentido No sé Portarollos con solapas No Toallero Este me gusta más Este me gusta bastante más Ya Toallero Toallero Hay muchísimas opciones Eh tío Bueno Te vamos a dejarlo así Eh ¿Qué es esto? Accesorio Vale Un vasito Vasito Sí ¿No? En plan Típico así vasito Para que tú pongas ahí Pues lo que te dé la gana Espejo cosmético Ah claro Que no hay espejos Tú Pensaba de jabón Esta de mi Ahí estamos Un jaboncito aquí Si se me gusta aquí Bueno, bueno, bueno Ah mira Ah ahora sí iluminación Vale, vale Escobilla, escobilla Esto sí Escobillita Justamente aquí Al lado de esto Ahí escondidito Que no se vea mucho Vale Detallitos Nada Cositas Que poca gente entiende Vale Deberación nueva Eh Esa cosita De la habitación Esto que es Vale es aquí ¿No? Vale Terrazo ¿Cómo que terrazo? Oh Bueno Pues si eso Que está claro Esto es para cuando podamos Hacer la piscina Y toda esa mierda Estoy guay Y esas cosas Conjunto de muebles Kawai ¿Cómo que conjunto de muebles? ¡Ah! ¿Qué es esto? Conjunto de muebles Qué guapo, ¿no? Este que es chulo, tío No sé por qué pone Kawai No sé No le veo mucho Kawai O sea A ver A ciertas cosas Mama Ostias Bueno Demasiadas cosas La verdad Vamos a ir con Eh Palace Furniture ¿Qué mierda es esta? Ah Bueno Pero bueno Bueno Esto es súper elegante Bueno 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 Demasi elegante Amigo Demasi elegante Bueno Demasiado Sexo Ha habido aquí ¿No? Estanterías Es aquí ¿Verdad? Especial ¿Qué es especial? ¿Qué es esto? Trampa para fantasmas Por la puta Cama para perro Qué guay Barra de bar Bueno, bueno Mini frigorífico Qué guapo, tío Vale Viene orden Gente Porque esto Estamos haciendo mal Quiero ir en el orden Aquí, vale Ahora sí Adornos En este orden Vale Tenemos que poner Cuatro adornos Un despertador Podemos comprar otro diseño No Los diseños son así Todos Madre mía ¿Pero eso que es? Despertador Para que sepamos bien la hora Reloj antiguo Plato de madera Plato de madera Sí que podría ir aquí colocado ¿No? Cinco pavos Está ahí Mira, si me das unas bolitas Tío Incienso Tengo algo así Inciensito Aquí Barrete de incienso Tío, hay demasiada decoración Bueno, demasiado no Hay perfecto Una decoración perfecta Vale, mira Está para meter Madre mía Está para hacer ahí Todos los libros Una estantería Qué guapo Qué guapo, tío ¡Oh! Hostia Colección de libros Qué bueno Qué guapo Ya Está muy guay Te digo, el juego está bastante guapo Tío Una velita Candelabro No sé qué Vale, me gustaría Un conjunto de velas No Vela Farol Esto por la cara Bueno, esto como Decoración para esto Sí Este me gusta, ¿ves? Oh, qué chulo, tío Farol ¿Esto qué coño es? Una pera Vale Una manzana Tío, 50 pavos La maldita manzana, eh 50 pavos La mierda manzana Si encontramos al... Oh, qué chulo, qué bonito Ya, pero esto aquí la verdad es que no peca una mierda Totem Ya Ya, amigo, ya Uy, esto para adentro está muy bien, ¿no? 50 pavos Aquí el esto Está bastante guay Vale, pues se vienen aquí unas pequeñas estatuas Tocchulas, ¿no? Aunque se me cae, señor Señor, se me ha caído Señor, no da boteletas Acá lo que está ahí un poco entreclavadita, ¿no? No me va a dejar, tío Vale Bueno, seguimos con la decoración Bueno, en principio la decoración ya tenemos Pero es que tenemos un montonazo, tío Cestito, cestito Qué bonito Mira Macetitas Hay muchas cosas, tío Me gusta mucho, ¿eh? Tiene muchísimo potencial este juego, tío Un platito Este platito está ahí, ¿vale? Para... Este más que nada para... No, en verdad, se me quiero Este plato Perdón Ahora sí Ese platito Bueno, este de aquí, gente Me meto dentro del edificio, tío Ahí está Ese platito es para que podamos dejar las cosas, ¿vale? Venga, seguimos, seguimos, seguimos Adornos de pared Oh, esto me gusta, vale Un cuadro bien grande Uh, qué chulo Uno grande para esto Uy, qué bonito este, ¿no? Qué guay, tío Vale, vamos a ver Claro, igual así un poquito de color No, no, no O sea, no estaría nada mal, ¿eh? Estoy aquí así para que me voy a quedar tan sosillo No me disgustan nada, ¿eh? Pero bueno, no A ver Ah, que se puede poner en mitad Ah, no, no, no Vale, hostia Hasta podemos hacer esto así como nos dé la gana Tú, qué guapo Vale, esto está bastante... Qué chulo Uy, paneles acústicos y todo Qué guapo Vale, aquí ya empezamos Vale, me ha gustado Igual así alguno de colorcito A ver que yo repase Vale, era por aquí El de la bici, yo creo, ¿no? Porque era así bastante grandecito Y pega bastante con todo Vale Y ahora aquí Hostias Declaración de red Por la cara, tú Uf Uf, este... Pues mira, no me disgusta esto de aquí, ¿eh? Queda raro, sí Pero no está nada mal igualmente Vale Una macetita Tenemos una grande Aquí en todo el medio Una grande Una de las que digas Un mamá que hace planta No, una planta de verdad No me ponga esas mierdas, hombre Una como esta Pero estoy comiendo encima de algo Al menos datilera O sea, una como esa Así grandecita Ah, y aquí ya hemos empezado el nuevo Hmm Ya, y la latilera esa Es que no se pone, no se pone allí igualmente Es que pena No, esta no me va a gustar Porque no, no está como integrada No está bien integrada, ¿sabéis? Está, estamos a venderla No está nada bien integrada Vale, si quitamos la planta se quita ahí Me parece justo Vale Vamos a ver entonces Esta No Colisiona con eso Esto no se puede Es que creo que hagan como el culo eso ahí, ¿no? Vale Pues aquí entonces, amigo Esto Ha tomado por saco Vale Esto aquí Eso en el medio Me he bonitica Vale, ¿cómo vamos? Las lámparas Lámparas tenemos que poner al menos Ah, bueno Bueno, tenemos que poner dos, cuatro, seis lámparas De momento vamos a ver esta Esta típica Así de pared Una Esta me gusta bastante Así de una Vale, vamos a poner ahora Lámparas de pared Estas para Para este sitio Un poco así helado, ¿no? Si no, no va a haber una mierda Uy, esta me gusta Esta me ha gustado aquí bastante Me gustaría que estuviera O sea, que hubiera algún tipo de diseño O algo, ¿vale? Que te marcase De hecho está un poco hacia arriba Ahí está Para que estuviera más o menos Que tuvieras que estar recto Esta me está un poco más arriba Bastante más abajo Ya ¿Ves? Me hubiera gustado Eso es un detallito La verdad Que pudieras como Encajarlo así A tus gustos, ¿eh? Para que no quedara Ni por asomo Ni por asomo suelto Vale, tiene que ser Una así modernita Ya hemos empezado Bueno, pues va a ser esta Excelente Si tienes listo el diseño Puedes hacer Calabitación Este es el primer Para los clientes Tío Pues no ha quedado Nada mal, ¿eh? Que guay, tío No ha quedado Nada, nada mal Que guay, tío Que chulo Vale, a ver el baño Me me daría un espejo Para el baño, ¿eh? Asesor de cuarto de baño Bueno, todo esto No lo hemos visto Claro, hay demasiada Pasta de dientes No sé qué Ya, no puedo ponerlo ahí dentro Gomina, toalla Toalla por dos Es que al final esto Lo que va a hacer Es que las estrellas suban La verdad Si las estrellas suben Pues Vas a poder Alquilarlo por mucho más Vale, de momento está bastante Lo he hecho Quiero espejos, tío Espejos Vale, aquí ya no hay nada Armaría y accesorio De paredes de baño Accesorios, ¿eh? Voy a hacerlo rápidamente A ver si lo encuentro No, aquí ya Ya viene Por lo dicho Aquí un espejo hubiera gastado Muy guapo, ¿eh? Ah, mira Se pueden poner pegatinas ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué chulo, tío! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Cómo mola, eh! Fiesta ¿Habéis fiesta? ¡Qué guapo, tío! Se pueden hacer muchísimas cosas Muy guapas, ¿eh? Tecnología ¡Hostia! ¡Uh! Esto ya es otra cosita, ¿eh? Altavoz de concierto Subwoofer ¡Uf! Vamos a hacer la primera A ver por cuánto Podemos llegar a venderla Como tal Vale, vamos a poner esta aquí Lo típico De delante de la cama Que está bastante Y además que se ve súper alista Mira, tío Con el tema de reflejos y tal Bueno, ya no se ve Ahí está Está muy guapo Me he hecho tecnología Tecnología Aquí estás Cámara Atamos de concierto Esto es demasiado Vale, esto ya está Vale, tenemos que Vale, esto se bloquea Perfecto ¡Espejos! Gracias, gracias, señor Una si para la entrada Molaría A ver, a ver si podemos poner aquí Si uno grande Dime que puedo poner Cuadraditos Este para el baño Tío, está muy guapo Una si para el baño Buah, su full manolo Qué guapo Una si Vale, aquí ya ha empezado De nuevo, ¿no? Sí Vale Tío, qué guapo, ¿eh? Espejo Tecnología Lámpara de techo Lámpara de pared Plantas Qué guapo, tío Y ahí lo he dicho Esto se va a poder Vamos a poder ir avanzando Y tal Hace el registro Ah, mantener espacio Para terminar la reforma Tío, me ha gustado mucho Eso sí No hay luces en el cuarto ¿No? ¿De baño? No hay luces Espérate ya, señor Lámpara de techo Tiene que ser una Tiene que ser una Modernita Bueno, pues esa va a ser Yo creo No está ni centrada Que me parió Vale Un poquito más a la izquierda Vale Ok, tío Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado bastante, tío Bastante, bastante Vale, pues Damos a espacio Reformado Oh, queríamos el antes y el después Hostias Buah, pues ya me dirás Me voy a quitar un momentillo la cámara Para que volváis a ver Perdón Esto no es Aquí Me hace esto El antes y el después Tú, el antes Y el después A ver Fíjate Casi nada Uf Qué guapo esto, en verdad Qué chulo, tío Uf Se ve elegante ¿Verdad, gente? Dame vuestra sincera opinión Se ve elegante, ¿verdad? Vale, consulta la aplicación Ingresos diarios esperados Más 150 dólares Qué guay, tío Ah, más 200 Qué guapo Nuestros primeros clientes Se acaban de registrar Y parecen satisfechos Y todo gracias a ti Comprueba la aplicación de reserva Mantel Aquí Eh, tras abrirlo Elige la tableta Abre la tableta Reservas Habilidades Diarias Reservas Cada habitación Tiene un nivel de limpieza Cuando los clientes Se marchan Este nivel disminuye Entendido La satisfacción de los clientes Depende del nivel de limpieza De la habitación Y de otros factores Que pueden influir Ten los contentos Vale Vale Entonces un resumen De todos tus ingresos Y gastos actuales Gastos Vale Coste de edificio Electricidad Agua Perfecto Vale Esta ventana muestra Toda la información Que necesitas Sobre el estado De la De tu hotel Perdón Recuerda mantener La satisfacción de tus clientes Pulsa el botón De apagado Para cerrar sesión Que guay Puedes avanzar rápidamente El tiempo Pulsando Bueno Lo tenemos aquí arriba La velocidad del tiempo Influye en la limpieza De los ingresos Vale A ver Nos hemos gastado Unos Siete mil quinientos En todo esto Unos siete mil quinientos Tenemos en cuenta que He encontrado He encontrado una carta Destinada a nosotros Parece que la dejó El abuelo Ven a verla También te digo Esto sería para ir Sí Vale Esto sería para quitarlo todo Hay que remodelar Todo entero Hay que remodelar Todo entero ¿Cómo bajo señora? Ah Por el ascensor Bueno Ascensor 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 ¿Qué es esto? No hay escaleras Debería haber escaleras ¿No? ¿Qué habitación era nuestra? ¡Wow! Claro Es que tenemos ¡Wow! Claro ¡Ya! Es la 101 ¿Verdad? Uf Qué diferencia Tú Qué nivel Qué más guapo Claro Son las 640 Se la hacen de noche Qué chulo Tío ¡Oh! Qué bonito Tío Me gusta mucho Uf Me gusta mucho ¿Eh? Vamo mía Dios Vamos a atravesar eso Claro Es todo el puto Lo tele para nosotros Qué chulo Tío Vale Nos hemos gastado Unos 7500 dólares En reformar esta habitación A 200 al día 10 20 30 días Unos 35 40 días O sea Un mes entero Alquilándolo Para rentarlo Está muy bien O sea Un mes Para poder rentarlo Está muy bien ¿Cómo? ¿Cómo se gasta allí? 301 Debería haber aquí caído Es que Uf Qué chulo Qué guapo está el juego ¿Eh? Me podría pasar aquí Horas y horas De hecho Llevamos a una hora Y algo No sé ¿Cómo bajar? También te digo El vestíbulo ¿Cómo voy el vestíbulo? Ah Que están aquí los botones Mamma mía Claro Claro Buscándola aquí ¿Sabes? Madre mía Mira que también Mi ascensor no tiene Aquel lado ¿Sabes? Toma la gaza tú Vale Así como un poquito La gaza Vale Uf Qué trabajo tiene este juego Toma que me parió Lee la carta al abuelo Abuelo Hola hijo Vale Evento Queridos niños Bienvenidos a mi hotel Espero que os divirtáis Devolviéndole su antigua gloria Os sorprenderéis De lo que podría encontrar El final del camino Disfrutad del viaje Roy Bennett Tenía razón Esta carta es del abuelo De verdad que espero Que logremos hacer Que se sienta orgulloso De nosotros Sandra Qué guapa héroe Qué marido Uf No será mi prima ¿No? Espera que no Esto es basura ¿Qué es esto? Vale, haciendo el hotel Bueno, el nivel 1 Ah, tremendo Se ha desbloqueado Un nuevo Nivaldo de calidad Un nuevo Mobiliario Desbloqueado Guau Todo eso Se ha desbloqueado De una Qué locura De juego Guau Se ha desbloqueado Se ha desbloqueado Estos objetos Elijamos un nombre Para este sitio Y pongamos Pongámonos A trabajar Vale, la carta Ya la hemos leído ¿No? Vale, tiene que quitarse esto Tranquilamente Logotipo Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Este Oh, este Este Muy elegante Hotel Melo Tremelo Tremelo No, dumelo No, dumelo suena portugués Bueno, tiene que ir El Melo Y por aquí lo dejamos Bueno, es que no quiero dejarlo Tío Estaba pensando De hecho hasta De jugarlo mucho O sea, de jugarlo en directo Y tal Hotel Algo elegante Meluxury Meluxury Suena elegante Yo creo Meluxury Hotel Meluxury Hotel Meluxury Este me gusta Este de aquí Hotel Meluxury Queda bonito Que guay, eh Y así empieza Bueno, no se ven los logros Manda dos logros Uno es así empieza Bueno, y así empieza Y otros pues otros Vale Veo la habitación 103 Cliente de luna llena Eh, ah, claro Tenemos ¿Cuántas plantas? Buenas noches Me llamo Vlad Romanescu Quiero alojarme aquí esta noche Y tengo algunos sencillos requisitos Me gusta el silencio Y si me molesta Bueno, digamos que se me altera la sangre O sea que es vampiro Tengo los ojos muy sensibles a la luz Es un vampiro Por lo que necesito unas cortinas oscuras Y quite todos los espejos Por favor Qué guapo, eh Qué guapo Gente, tenemos tres plantas, tío Qué guapo Vale, habitación 103 Es la número uno Tío, qué guapo, eh Qué chulo Y además eso Así con historia de cada huésped y tal Me mola Ahí es que nada más que por ver el nombre Tío, está todo hecho de mierda, eh Qué susto Esto es Sandra Sandra eres tú No necesitas otra Ay, mamá Mamá mía Y Moza Ah, bueno Que esta es la cliente Para, amiga Vale, esta no podemos molestarla Esta es la primera cliente Vale Pues se ve que hacer esto Logra calidad de la habitación 2 Prepara la habitación 103 Para el señor Romanescu Guau, pero esto vamos a hacerlo Obvio que vamos a quedar un ratillo más Vamos a quedar, venga Vamos a quedar un ratillo más Guau No pasa nada El primer contacto El primer contacto bastante bueno Tengo que hacer muchas cosas hoy Pero, uff Es que, uff Envicia tú Vale, prepara la habitación 103 ¿Qué pasa, coño? ¿Es cuando entro? ¿O hay alguien aquí? ¿O qué pasa? Está tocando en los cojones 101 103 Ah, vale, vale Es cuando entro, vale, vale Me ha asustado, vale Vale, primero limpieza Amigo, vayamos con la limpieza Quitamos Venga, primero quitar Bueno, primero no Vamos a ver el tema de Si podemos vender algo Esto, bueno No es que sea demasiado Ah, perdón Esto lo ponemos aquí Bueno, en verdad Lo podemos quedar Para venderlo O sea, perdón Para colocarlo en el otro sitio Pero, nada Vale, la mayoría de cosas Son basura ¿Esto se puede vender? No Espejo No Estas bastante Uah, estas bastante Más grandes Esto es muy grande, eh Guau Este está muy guapo, tío Eso sí Todo lo que sea así Como un tonito Ah, mira, el Buda Toma, por saco el Buda Vale, la habitación Lo he hecho Mamá Cheque espejo más guapo, tío Jarrón 50 Pues ya verás Ya verás, máquina Vale Este vamos a hacer literalmente Blanco y negro Esta habitación, eh Blanco y negro Vale, vamos a poner En quitar Cerramos las puertas No queremos aquí ver nada Venga Vamos ahí Vamos ahí Empieza la remodelación Esta habitación va a ser blanco y negra Como va a ser para este señor Así Eh Pues pues Sombrío Vamos a decirlo así Habitación sombría La 1-0-3 Oh, vale Estoy con el juego Está muy guapo, eh Da para muchas, muchas horas Tío No le he dado ese, ¿verdad? Así Se me hace de noche Señor Que no se me hace de noche Vale Vamos a empezar primero Vamos a hacer primero paredes Primero paredes de esta zona, vale Bueno, este sitio va a estar Va a ser cojonudo, eh Para remodelarlo Y además necesitamos estrella O sea, dos estrellas como tal Eh ¿Para qué hora se supone que es? ¿Cuánto vamos a poner el tiempo? No puedo poner el tiempo normal No puedo poner el tiempo Bueno, me ha dicho que puedo cambiar el tiempo y tal Pero mis cojones de vinagre, ¿no? Me ha dicho Vale, primero esto Vale, va a ser Uy, igual es Bueno, así Techo o si Suelo negro Y las paredes blancas Eso sí que no va a cambiar de basado Porque lo he dicho El negro y blanco le da un toque muy elegante Vamos a cerrar mientras esto Tenemos que quitar Todos, absolutamente todos los espejos Y cortinas negras O oscuras, mejor dicho Este mueble Es bastante bonito Tío, pues No está nada mal, eh Lo tenéis y el juego en eneva, ¿vale, gente? Es el juego en eneva Grande eneva Vale Y además por 5 euros menos De lo que cuesta como tal Así que aproveché Es bastante chulo Vale Pero esto ha tenido al principio Un problema de rendimiento Porque no tenía Bloqueado los Bueno, bloqueado No tenía fijada La tasa de los FPS Vale, entonces iba a unos FPS Que petaba el PC Ahora mismo voy a 130 FPS Y antes Y claro, porque tengo puesto Un límite de 144 Pero antes no tenía puesto Como ese Como ese tope Y me iba Vamos, me iba como el culo Bueno, no me iba como el culo Era el En el OBS Se veía fatal Porque directamente tenía La GPU al 99% Bueno, al 90% Vale Venga, hay bien gorda esa Ahí estamos No lo he pensado todavía Pues si escucho Es calla, ¿vale? Que está por aquí Hola, galeño Que está aquí tranquilamente Vale, esto para acá Lo he dicho Hemos dicho Techos en negro Vale Como va a ser para un Vampiricus Igual algo así rojo Podría estar guay, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Se ha buqueado algo Parece ser que se ha buqueado un poquito Igual tallitos Pues mira Igual en lugar En negro En rojo Pareces en negro En rojo, perdón Vale, vamos a pensar primero Por Aquí tiene dos Dos ¿Estás viendo? Sí Joder, ya está El sonido de la lluvia, tío ¿Se puede cerrar? Sí Que no sé qué Voy a cerrar Ah, bueno Que tiene dos Dos puertas El baño Tío, me podría pasar aquí Muchas horas, ¿eh? Qué locura, tío Qué maldita locura De estos juegos que dices No, no Es para estar del juego Tranquilito Chilling Muchas horas Sobre todo Ya no solo a nivel de esto Que esto también me mola mucho El tema de No sé a vosotros, Frank Uh, odrado Uh, odrado Será mejor que te lo quedes Recoger Qué guapo, ¿no? ¿Qué me ha dado? Mil pavos Bueno Tremebundo Alguien que dejó la habitación aquí Ah, bueno Mi abuelo, claro Que dejó aquí la habitación El tío Entonces echa mis dos Vamos a empezar primero Por este Por el tema del salón, ¿vale? Vale Tío Vale Por suerte yo no Yo no descanso, ¿no? Según parece Un segundito A ver si me deja modificar esto No me deja modificar hasta aquí arriba No Que creo cambiar lo del tiempo Para que no vaya de velocidad por dos O lo que vaya Y que vaya normal el tiempo, tío Pero igualmente ya de momento Nos va rentando, ¿no? Tenemos una habitación alquilada No tenemos Más gastos como tal Solamente tenemos una persona hospedada Así que no, no hay problema Me encantan los juegos en los que hay lluvia Te lo juro No es tan chulo Vale Vamos a primero Quitamos todo esto Y a ver los suelos Bueno, a ver las cosas que nos han dado Gente, nos han dado bastantes cosas Vale Aquí Qué chulos Joder Lo siento mucho Pero qué guay Siendo mucho decirlo tantas veces Pero qué guay Necesitaba un juego así De chill Tranquilo Este juego se podría jugar para el móvil O para consola Para consola me imagino que sí, ¿no? Para consola me imagino que sí Vale, estamos acabando esto Vale Vale, ahora sí que sí Vale, limpiamos Vale Venga No, es que encima estoy limpia todo rápido con esto Con esta función Que no es que tenga que ir uno a uno No, no, no Es que mira Toma por su Y además la limpieza atraviesa las paredes Así que está bueno Vale Limpiate Ahí estamos Vale, todo esto listo Vale Señor, deja yo de la vida casa Vale, vamos a empezar primero por los suelos El suelo que es algo bastante importante O las paredes Por el suelo Por el suelo El suelo es bastante interesante Vale, alfombras Estas son nuevas Estas son de antes igualmente, ¿no? Son de antes parece A ver si tenemos así No, ¿hemos dicho? Ah, suelo de madera Wow, gracias Mira, esto es lo que yo quería, tío Vale, suelo de madera Vale, pero es que justo para este señor Un suelito así Oh, sí, 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 sí Tienes de madera Oh, y así negro Ah, ya está Juego de daño Tienes de madera Todo este suelito Me voy a quedar el suelo 100% O sea, me voy a dar Tiene que hacerlo todo Vamos a ver si voy a gastar el suelo ¿Cuánto es ese cada uno, tío? Cinco pavos cada suelo Bueno, pero realmente hay que hacer algo más lujosa Para aquí nuestro señor Vale, me voy a ir con esto mientras Taca, 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 taca ¿Si hago así? ¿No funciona antes? Si me mareo un poco Pero hago así Bueno, a mí me da igual Más que nada por vosotros Uy, este sí, este sí ¡Qué elegancia! A ver Uf Esto es otro nivel, ¿eh? Tema maderita y tal Así, está bien bonito Claro, joder Pues te digo En el primer nivel Ya hemos bloqueado tantísimas cosas Entre ellas los suelos de madera Joder, qué bien, ¿sabes? Está yendo de nuevo Sí Vale De momento El tema cortinas Lo voy a poner al final Porque si no, no me hubiera un culo, la verdad Vale Toma suelitos Listo Vale Paredes ¿Qué más tenemos igualmente? Azul ojo de cerámica Vale, esto es lo de antes Eh... Paredes ¿Otros? Uh, degradado Qué guapo el degradadito A ver Uh, qué chulo esto, ¿no? Sí, hay uno así como blanco o negro Blanco o negro estaría muy guapo, ¿eh? Uf, ¿y este? ¿Y este este? De blanco hacia rojo Qué guapo toda esta mierda, tío A ver Creo que es un papel pintado como tal No, este no me gusta, ¿eh? Este no me gusta Ah, hostia Efecto ladrillo Bueno Revestimiento de pared Ah, tío Qué guapo Uf, estoy flipando, ¿eh? ¿Puedo pintar? Vale, sí que puedo pintar Vale Estaba probando que podía pintar Otros Degrado Qué guapo, ¿eh? Bueno Bueno, tengo aquí al señor vampiro Unos 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 bosques Un mar Qué guapo este, tío Uh A ver Ah, tengo que romper el techo O sea, tengo que romper esto Quitar Si no, en plan Eh, perdón Este Ah, bueno, claro Es que este lo he pintado, ¿verdad? Sí, claro, este lo he pintado He pintado ladrillo directamente Vale Hemos dicho paredes Diseño Uf Que está muy guay ¿Se pongo así en blanco? A ver ahora No me disgusta, ¿eh? De hecho me parece bastante guay, ¿eh? Claro, también te digo una cosa Estoy... Bueno, puedo literalmente pintar cada... Cada pared de un color, tío Esta... Vale Estamos, estamos Venga, estamos Vamos a pegar todas del mismo color Tío, da muchísimas opciones, ¿eh? Para que, tal vez, cada estancia Cada habitación sea totalmente diferente Ay, no he quitado esta, ¿no? No, esta no la he quitado Espérate Quitámosle Vale, esto no lo he quitado Vale, ahora sí Además, eso podemos incluso poner el efecto ladrillo El efecto ladrillo igual para la entrada Sí que podría molar bastante Yo digo, a Ángela, a mi pareja le va a encantar el puto juego, ¿eh? Este tipo Vale Eh, las paredes O sea, igual podemos poner todas las que van hacia allá De este color A ver Igual que esta Vamos a poner estas también así Tío, qué buena iluminación tiene esta habitación, ¿eh? Con esos pedazos de ventanas Es que guapo Tiene una muy buena iluminación de carajo Vale Toda esa pared Al menos el salón, ¿vale? Las demás cambiarán Pero estas, al menos sí A ver Vamos a otra cosita Abrestimiento de pared Pared de... Mira, como si fuera de madera Qué guapo, tío ¿Esto qué es? Terrazo grande Ladrillos apilados Viejos con zigzag Nuevos Este sí, ¿eh? Sí, un blanquito chulo Qué bonito Uy, este qué guay, ¿no? Ahí, dime que hay un blanco más Como este Te lo compro Son estos, ¿no? Ladrillos nuevos Ah, no me dicen nada más A ver Eso es papel pintado como tal No, no le pega, no me gusta No No me gusta en este caso nada Lo he dicho Hay que... No sé Para que quede algo guay Tenemos que gastar al final, ¿no? Y por mucho que... Pues eso Que nos parezca guay Así visto de primeras Pero luego lo ponemos Y es como No, no, no Mejor que no lo sabes Arrachas Madera Igual este caro Igual madera no le pega Bueno, ¿hay piedra falsa? Bueno, y si pudiese ser así como de mármol A ver, ¿hay piedra falsa de nuevo? A ver Ya Si pintamos la pared directamente en blanco Cerámica Bueno, lo que voy a hacer es poner el ladrillo Bueno, claro, tengo que poner primero el ladrillo Revestimiento de pared Eh, voy a poner una cosita Eh, mármol Qué bonito A ver el mármol Justamente es lo que buscaba No me disgusta, ¿eh? Ya, pero no sé Ya, no veo que me acabamos gastando con el puto mármol aquí ahora, ¿eh? Ya te digo yo, mamá mía Qué rápido pasa el tiempo, hombre Guau, se hace de noche y no veo un culo Vamos a poner, claro, hay que poner primero los techos, tío Vale, a ver Tarán Hmm Si pongo otro Gráficos No, y si pongo otro papel del mismo color Ya, tendría que romperlo ¿Se puede romper desde aquí directamente? Es que encima tengo que romperlo Es que encima no puedo ni rescatarlo, ¿sabes? Tengo que romperlo La madre que me parejo Pues normal, al final Ese papel pintado Vale, al menos en el salón así Techo negro, eso sí, vale Vale, con todo el mismo diseño Perdón Ahí lo tenemos Vale Esto también por acá Vale Aquí la entrada Todo el mismo color Es que, claro, mi nivel de diseño La verdad es que es impresionante Son 10 pavos cada Mierda esta, ¿eh? ¿Se ve bien? Vale, digo Pensaba que no tenía puesta la cámara Si la he quitado antes No la he puesto Me parece mucho mejor así ¡Viva! Será más buena que se escapa el gato Es que hay que limpiar por fuera entero, tío Hostel Luxury Vale Este trozo de pared Gracias No, porque hay que romperlo Ahora sí Vale ¡Eh! ¡Uf! Vale, ahora sí Vale, techecito Vamos a ver los techos Eh... Otros A ver los otros Vale, se mete el mismo, ¿no? Ah, bueno Bueno, sí Exactamente igual Vale, pero esto va a ser en negro Ahora el negro ¿De qué paro, tío? A ver Ya Negrito Buah, es que hay además Tío, puedes ponerlo como te la ganan Aunque de super hortera Da igual, tío, puedes ponerlo Esto no Azulejos No azulejos así bien grandes Azulejos grandes A ver Voy a probar, vale Además son bastante baratillos Aunque parezca que es así como tal O sea, es mucho más... Voy a hacer un poco más grande Aunque parezca que solamente son así de pequeños jugueros Creo que son... O sea, los azulejos Creo que son de 2x2 los estos Efectivamente, son 2x2 Voy a poner así Voy a poner así Vale, todo listo Al menos los de aquí Nada más así me convence de todo Vale Mira, acaban de... Gente, acaban de... Lo que ha sonado, o sea, bueno Lo que ha vibrado es el WhatsApp Que ha sido... Ángeles, que ya le han arreglado el coche Y que ya podía recogerlo Casi 200 pavos tú la arreglos Madre mía Y mira que... Claro, es que a saber qué coño es Se le quedó el bloqueo puesto No se quitaba No podía... O sea, podía arrancar el coche Con normalidad y tal Pero no podía hacer nada más Eh... Esto no puedo que cambiarlo Ah, no me deja cambiarlo Vaya mierda, ¿no? Si no me deja cambiar eso, tío No me deja cambiarlo Vale, que me parió Bueno Esto sí Esto sí, entiendo que sí, ¿no? Techo Y la pared Pared, parele Oh, parele Claro, menos mal que si le pongo esa Esta Por aquí Vamos antes, yo creo, ¿no? Quieto, quieto, quieto Guay, le da muchísimo Era esta Vale Vale, señores Vamos a empezar por las lámparas Va Lamparitas Bueno, me la dice que tengo que destruir Destruimos primero todo Así me va dando indicaciones Una pena lo del espejo, ¿eh? Pero creo que no puedo repararlo Así que ¿Qué ha pasado? A ver, ¿te ha completado algo? No, eso no ha fallado Vamos a 180 por día 9 Ay, mira, 9 de 10, tú La calidad de la señora Muy bien Toma, zamosmozo Lo que no sea gente Entiendo que Sí, tengo que ir ya a limpiar Las cosas y tal De las habitaciones Pero Eh ¿Cuándo voy? Oye, ¿cómo sé que un edificio está sucio Por la tableta? Puede ser Por la tableta A ver, ahora lo ve Venga, voy a hacerlo un momentito Reservas de habilidades diario Creatura de la noche Hoy tenemos un cliente de algo especial Ah, excelente, ¿no? El simple hecho de mirarlo Me provocó a deseclos fríos No quiero que me coja manía Por eso debemos prepararle una habitación Que se ajuste a sus deseos Vale, este sí Negocio familiar Vale, esto lo de antes Personajes Blazo de vampiro Ah, mira Art Deco A ver Lo de Art Deco Es por Lo que le gusta Ah, mira Ve, si utiliza colores rojos Y negros Para darle una... Vale, vale Una vela sería Un complemento ideal Vale, me gusta Vale, todo guay Todo bien Vale 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 Sí, todo bien, eh Entre 9 y 10 Me gustan cosas Vale, esto no hace falta Vale Vale ¿Cómo tenemos esto? Ya, igual demasiado Igual el papel se lo quito, eh Voy a hacer una cosa, tío Como el papel se lo quito Sale la pared Y si lo puedo pintar Perfecto, eh Porque si lo puedo poner en rojo Vamos a poner A ver Un rojete Va a ser un poco De psicópata Pero Perfecto Así que puedo Venga, vamos a poner así Ya que es un señor vampiricus Al final Tanta parezca nada Bueno, bueno Así es la vida, amigos Así es la vida Hay que tener Al compañero contento Y nos va a pagar Un buen pastizal Así que guay Vale Pinta, pinta Viene pinta Igual demasiado rojo, eh Me estoy flipando Pero bueno Vale Todo listo No queda mal El techo me Me desentona un poquito Pero bueno Detallitos Vale, listo Vale, gente Tendría que hacer Te digo Te voy a hacer un montón De cosas, tío No voy a hacer nada Te lo juro Madre mía Vale Todo rojo Luego he dicho Paredes Todo al mismo color Vale Listo Por aquí Camareo, ¿no? Así todo rápido Parece que me quiste gastado Pero bueno Al menos ya sé Donde puedo mirar ciertas cosas Para evitar Tener que hacer esto Señor vampiricus Venga Más rojito Así me evito Tener que Gastar de más Vaya Que A ver Bueno Es que Como no somos vampiros No podemos opinar ¿Vale? Pero un poco Lostera Creo, amigo Uy, sí Y qué bien Ahora con unas cortinitas Así oscuras Sí, 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 sí Vale Aquí tenemos unos cuantos Postitos A vaina Todo plan Guay Vale Te digo ¿Cuánto llevamos? Hora y media Más antes Un ratito más Uf Yo no creo que los andes Jugar que lo pego Me apetece Siguiendo jugándose El techo El techo El techo va a ser igual Del mismo color De esto, ¿no? Techos Venga Todo igual Vale Va a ser todo De tiro al techo A ver cuánto me gasto en el techo Es caro realmente, ¿eh? Gente Remodelar algo, ¿eh? A no ser que, claro Sea todo Pintura blanca Pintura taz Algo base, ¿sabes? En plan Pero es caro, tío Vale Limpiamos Que aquí haya algo Vale, nada más por aquí, ¿verdad? Uf Bueno, bueno Bastante elegancia La de mi amigo, ¿eh? Bueno, mira cómo se cae todo esto Siempre que hay que romper, ¿verdad? Efectivamente Por aquí Qué elegancia la de Francia Te digo, como este juego lo vea Bueno, no sé si habrá jugado Willy Hace tiempo que no lo veo Pero como lo vea Va, va Va a flipar, tú Tiene la tarde Chao, vaya Chao, vaya La verdad es que eso Es que este juego tiene Pero para muchísimas horas Ya no solo con la limpieza Ya es con el tema de De habitaciones Ya es el tema de los pasillos Ya es el tema de todo Los tres como tal, tú Vale Vale, perfecto Falta del techito Vale, y el suelo Let's go Vale, vamos a ver Uf, que, claro Yo estoy tirando por la mañana Vale, en fin Fuera esto Vale, suelos Bueno, esta la podemos hacer Ultraortera A esta habitación Vale Vale, ahora limpieza Podemos hacer ultraortera Pero bueno 62 El tirón Perfecto La cliente tiene las preferencias Redornos y tintas Cumple con sus requisitos Para obtener bonificaciones Y consejos adicionales Claro, es lo que me he dicho antes Vale, añade cortinas Añade velas Vale, esas sugerencias Ah, toca el primero Vale Ah, pero claro Tengo que pintar Tengo que pintar primero Claro, vamos a pintar Vale, el techo Lo ponemos igual que toda la habitación Lo ponemos Lo ponemos al contrario Lo dicho Vamos a hacer Va a ser un poco locura esto, ¿no? Vamos a pintar los Vamos a hacer al contrario Vale, antes ha sido Bueno, claro Bueno, claro Blanco y rojo Bueno Vamos a ver de aquí el experimento Lo he dicho ¿Puede ser algo Orteras? Sí Pero es que vosotros no sabéis Los gustos de un vampiro, gente Entonces No podéis opinar Vale Capa Otro Alfombra No, alfombra No Azul es una cerámica Este ve así en rojo No, muy feo Este, este A ver Buir, buir, buir Ay, no ha roto esto Bueno, 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 bueno Va a estar encantadísimo Aquí el Vladimiscu este Fuera 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 Los suelos Gracias Eh, perdón A ver Limpio, limpio Venga, limpio Tato limpio Sí, tato limpio Un poco extraño el todo Vale Y las paredes Las paredes Le ponemos así Le ponemos así algo diferente Un ¿Cómo vamos? A ver Revestimiento ¿Dónde ponga otro? ¿Dónde es el otro? Aquí, ¿no? Este Este, este A ver Un color así Blanco Rojizo Ya tiene que llegar Aquí está Oh Estupendo Para el Marqués Estupendísimo Amigos Está tremendo esto Tengo que ponerlo Ya Hemos Hemos entrado En la locura Amigos Hemos entrado En la locura Guazala que al juego En la locura De los sorteras Estupendo Sí, he visto un detallito Allí arriba En la pared Para romper ¿Vale? Es este No, no me deja, ¿no? Ah, vale Sí, perfecto Es fácil ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck Puta locura, ¿no? Wow, es horrible Es horrible, tío Es horrible Veis, está bueno De la pared Porque se ha quedado Como el diseño De lo de antes Bueno, no está mal No está mal invertido Igualmente Vale, vamos a poner Una camita Eh ¿Dónde era? Aquí Vamos a ir por orden Aquí, vale Le gusta el arc Esto, mira, mira ¿Veis el simbolito? Esto es lo que le gusta Aquí al señor ¿Veis lo de Andrano Y a la izquierda? Pues este es el diseño Que le gusta aquí A mi amigo El manolete Se llama Art Deco Lo he visto antes Esto no me gusta En básico Lo siento mucho Pero me gusta En básico Bueno, bueno, bueno Este señor Va a ser una locura Y si me tengo Ponerlo aquí Lo pongo allí Podría ponerlo Vale Vamos a poner En estos son Art Deco Si le cambio el colorcito Así uno oscuro Está estupendo Yo creo Primera madera Vale Y ahora esto Si porque está en rojo No, está en rojo Sería una locura Vale Vale Este, este me gusta Vale Ok Claro, amigo Claro No pega nada Eso ahí, ¿verdad? Pero nada No pega nada Perfecto Calandres este Vale Así vamos rellenando eso Vamos a poner Primero ¿Dónde estoy? Mobiliario, perdón Vale La mesita Mesas Vernus Calandra No me gusta No me gustan nada Las mesas redondas No sé por qué Claro ¿Dónde cojones pongo esto? Ya Es horrible Es horrible Y esta Va a ser esta Entonces va a ser esta Vale Esta ¿Dónde cojones la pongo? Es que es un Es muy grande Este sitio, gente Es bastante grande Bastante grande Pero voy a hacer lo de otra manera Voy a poner este aquí ¿Qué? ¿Qué vamos a pasar? Vale Ahí está Mira este Aquí Es algo diferente Algo distinto ¿Para qué va? Que el tío cuando se levante Ya hay un poquito de eso No, es simétrico Porque no está justo enfrente Pero, amigos Lo que hay Vale Asientos Claro Pero esto no lo he pensado yo Para que coma él La verdad Bueno Perdón Vamos el primero A por Tengo que meter asientos ¿Verdad? Por cojones Vale Ya Brunos Robly Pega algo de este palo De este estilo Un rojo Le mando un rojo Ahí bien chillo Este no Un rojo Un rojo Amigo Un rojo No No Este diseño No Me gusta Es uno negro Vale Prunos Me gusta Es uno o dos Son dos Vale Venga El silloncito El sillón bien grande Que yo lo vea Además que tiene que ser de estos Para que les guste así Al señor ahí Bien potente Este me gusta bastante No es el mismo que el otro Yo creo que no No, sí Vamos a poner Espacio editar Sí Claro, es que esto se ve azul Porque es azul Me imagino Te digo Lo de la pintura del baño Que locura Vaya destrozo Sobre todo Para la pared Vaya Ponme lo negro Amigo Es que es azul Tío No Bueno Se ve azul Porque es así Para la noche Pero no No, no es azul Vale Una mesa Otra mesa Madre mía Con la mesa Señor Mesas bajas Esta me gusta Esta mesita Rolling Tiene que ser de Solo tenemos este Vale Este Esta Vale Así El típico Que pones ahí Yo que sé Las llaves El móvil Todas esas cositas Vale ¿Qué viene ahora? Sillones Más sillones Otra vez los sillones El sistema de los sillones No me convence nada Pero bueno Pero nada No me convence nada El tema Tener que poner esto aquí No sé No me gusta nada Esta silla es bonita igualmente Está bastante bonita Alfombras Alfombras Sí Alfombras Sí Pero Claro es que Me gustaría ponerle Una tele Bien guapa Ya Pero donde cojones Le pongo Una tele Bien guapas ¿Dónde demonios Le pongo Una tele Bien guapa Mira tú Todo friki Le ponemos esta A los Naruto Le ponemos esta A los Naruto Oh Mamá Ya está A los Naruto No le pongo Trabajo a la cama Porque ya sería demasiado Salingan Tú Vale Cortina Esto sí Persionas No Cortina 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 Cortas No Persionas No No creo persionas Creo cortinas Estrechas Estrechas Estas sí Ranchas Las puedo superponer Encima Qué bien Ya pero Empecé Porque las he puesto En blanca Dios Ahí está Pero en negra El hombre No quiere No quiere Las tenemos En negra Perfecto Ahí está El hombre No quiere luz Es un poco Vampiricus Bueno un poco No Bastante vampiro El amigo ¿Qué pasa? Ah vale Titu 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 Uy digo Se ha vuelto Que aquella Vale ya tenemos Esta aquí Perfecto Eh Armarios Tenemos que ir A ver Estos de aquí Este me gusta El de calandra Este me gusta Me gusta mucho El estilo Este calandra Está guapo Esto en el salón No pega la mierda Aquí sí Vale Lo último Es unas cuantas Estanterías Esta Pues una aquí La puedo girar Creo que sí No puedo girarla No puedo girarla Qué pena Solamente Claro que Esta aquí Otra aquí Si no puedo Ponerlo simétrico Pues ya miras Vale Editamos Este Y este Para que ponga ahí Lo que le dé la gana Al amigo Vamos a poner otra Vale La entrada Ahí queda todavía Perfecto Diseño Sanitario Esto parece un poco Tal A ver ¿Se puede girar esto? Yo no puedo ¿No? No No Yo no puedo interactuar Como alguien Que ser ellos Vale Hijo Que pena Gente Que esta habitación Se la quede Un maldito vampiro Con literalmente La Joder Toda la iluminación Que tiene ¿Sabes? Vale Sanitario Ah No Ah sí Se lo he hecho Voy a cambiar El Voy a cambiar No Necesito cambiar esto Taredes Es que está horrible Está muy horrible Gráficos Un poco así Algo oscurete Laguna celestial A ver Ah Tendría que Recapitarlo entero A ver Es que no me gusta nada Tío Pues nada Espero que Tenía que quitar Las cortinas Y tal Pero entre tú y yo No las voy a quitar Esta va a ser Buah Es que No voy a poner Alguna celestial Ahí se me ha ido Un poco la ropa Es que como ponga eso Buah Es que El baño Te digo La casa no está nada mal Pero es que El baño Tío Vaya pudo Se hace el baño Tío Es que Es que no le da mierda Hasta que pega Tío Mierda Vale Vamos a poner Primero esto El techo Perfecto Vale La pared Venga Perdón Ahí te aparece Esto que es Ornamento No Tiene que ser algo oscurete Bueno Vale En verdad Podemos pintarlo Lo que De verano No Uh Uh Halloween Que guapo Este No Uh Uh A ver De una Nah Vaño Halloween Nah 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 Me tomo al pie De la otra cosa Es un vampiro Le van a gustar Si o si Las cosas de Halloween Está bien guapo En verdad Está bien guapete Tío Pues no está nada mal El papel pintable Está así No lo pondría A ver Son cosas Que tú no pondrías Que montar en tu casa Pero Está bastante guay Mira Mola bastante Me gusta Me gusta El suelo Ni para eso Pero bueno Por esto Una coma O sea Ya casi tengo Dos estrellas Le va a encantar Aquí mi hotel O la habitación esta Lo va a pedir siempre Aquí el amigo Ya tenemos Una con ocho De dos Esa que locura Y también hemos puesto Nada de colación Ni prácticamente de nada Tecnología Ftk El tema Es una locura El tema Lámparas De hecho Lámparas van a ser De sanitaria Ahí estamos No quiere ducha Este señor ¿No? Ah sí Perdón Que esto Vale Esto Ah mira Me hemos aplicado Nuevas Oh que guapas Esta así Metálica Ahí está Ahí está Sí En plan Antiguote Me gusta Ahí estamos Este en plan Me gusta Bien Le pega Yo creo que al señor Vale Ducha no Esta sí Obviamente ¿Hemos bloqueado algo? Sí Justo aquí Para que nada más Entrar Que vean la colita Este me gusta Necesita este También Un puesto nuevos Ah un puesto nuevos Bien Este sí que va a ir Aquí en todo el medio ¿Muebles necesitan? Necesita dos muebles Y dos Ya en eso no lo quiero Revena Necesita dos muebles De estos Vamos Vamos A ver Oye que han puesto nuevos Bueno 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 Que pusieron nuevos Vale 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 Claro Vamos a poner este grande Me ha gustado bastante ¿Estás amigo? Este Este Podemos editarlo Bien El colorcito Negro Bien oscuro Amigo Bien oscuro Vale Y ahora otro Más chiquitito Ahí estamos O aquí Hostia Se me ha movido eso Se me ha movido el papel Vale Sí Vale Los toalleros O que no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anselo de pared Vale Dos accesorios necesito Pues Las toallitas aquí Por ejemplo Vamos a poner una alfombra ¿Eh? Y otro más Que va a ser Rededor Este sí Pero con tapa No tenemos Pues este entonces A la izquierda A la izquierda Listo Y esto es Vale Esto es un accesorio Vamos a meterle al contrario Escruir el baño Este había ido bien oscuro Vale Uno Y lo último Ya como tal Vale Es que directamente Podrías meter aquí Lo que te dé la gana Tío Espera que moderno es La verdad Que modernito Sino divertido Gente Uf Uno cincuenta Casi dos horas La madre que me parió La madre que me parió Venga Si soy capaz de terminar Este entero Añade Mira Sugerencia de estilo Añade velas Pues velas a tope Amigo Aquí Tema Tema Iluminaciones Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tengo velas 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 Vale Aquí no vamos a tener No Aquí vamos a tener Las velas Es de velas Pero es que velas Amigo No tengo Amigos Velitas No tengo Estoy buscando Pero no tengo velas Tío Es en decoración Minales El que he puesto antes Y ya Es que no voy a tener Tú Claro Tengo que poner Lo peor es que tengo que poner Doce cada Pero no tengo A ver Esto me contará Espejos Vale Espejos No puede tener Ahí mi amigo Fiestas Bueno Pues ya pondrá Él una fiestilla O lo que sea Vale Aquí me gustaría Poner Algo Tío Tío Qué guapo ¿No? Uy A ver Se podría hacer Algo muy chulo Las ruinas Qué guay Tío Se van a hacer Cosas muy guapas Hay demasiadas cosas Te puedes pegar Horas y horas Nada más que descubriendo Cosas Bueno Así Bueno Bueno Para que esté Como en casa Un amigo Dentro de Brasil Qué guapo Qué guapo Qué pena Que no pueda Cambiar Otro color No puedo cambiar Otro color Qué pena Que está solamente Libre Vale Esto ya lo tenemos Visto delante ¿Verdad? Sí Vale Qué pena Vale Especial Trapa para fantasma Cuesco Cuesco Por la cara Micrófono Aquí donde estaba La vela Guau Escritorio Alex Jenny Por la cara ¿No? Han puesto Muchísimas cosas Guau Qué guapo 900 pavos Tú eso Qué locura Palace Furniture Son todos de este ¿Verdad? Guau Esto es para alguien Super En plan De calité De momento aquí Amigo no Las velas No he visto antes Si las he visto antes Adornos Es aquí ¿Verdad? Si lo Está Estoy leyendo ¿Vale? Estoy leyendo Velas Candelero Velas Velas Claro No me cuenta La mierda Una mesita En verdad Molaría Pues velas Por todos lados Velas Pero es que no va a ver El señor Un carajo ¿No? Claro Me ha pedido Es que no me ha pedido Esa mierda No sé No sé yo Amigo No sé yo Bueno Vamos a poner Igualmente lo que él quiere Añade velas Mira Me dice que añada Más velas ¿Dónde era? Especial Era aquí ¿No? No Especial no ¿Dónde era tío? Era aquí Perdón ¿Dónde está la velas? Porque me pone ahí Añade velas Y tú ponen muchas velas Según parece Me lo ha pasado Sí, ¿verdad? Sí, me lo ha pasado Era aquí Aquí no era, ¿verdad? Sí, era aquí Vale 160 por día Bastante bien 8 Bueno, 8 Igualmente 10 Igualmente tendría que ir a limpiar ¿No? En caso de que Adornos Plantas Lámparas ¿De dónde coño Le he puesto las velas? Mejor no Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí ve de todo ¿No? Aquí no era Nada más Tío Por favor Caramelo Junto Terraza Los zules de baño Ese adornos, tío Es aquí Es aquí ¿Por qué coño No lo he visto antes? Si lo he visto antes No, aquí Vale, aquí tenemos Un montón de velas, amigos Me va a aparecer esto Vamos Muchas velas Muchas velas Vale, venga Adornos de pared Necesitamos dos Tengo algo para esto A ver No me gusta Bueno, esto Está guapo Lo que pasa es que esto es muy caro No me deja Ah, porque está justamente ahí ¿No? Porque choca Y choca Vaya Esto se puede poner aquí Como en el medio Sí que se puede poner ahí No lo encuentro mucho sentido Pero bueno Bueno, sí Como si fuera Como otra estancia ¿No? Amigo, te puedes poner esta pared Bien, aquí en esta Perfecto Sí, sí Bueno, bueno Full luxury Eso sí Cuesta 500 esta mierda Vale Plantitas Unas plantitas Unas plantitas Para mi panita Por la cara Esto aquí Lámparas Lámparas No muchas Igual Podemos para la entrada Pero no puedo poner Esta de pie Así Estas Ya Ya amigo Ya Esta me gusta Hostia Se elimina Y te caga, eh Vale Y a esta Le ponemos Un candelabro De salito potente No Yo quiero algo así Muy de Este Bueno Acabo de quitar Todo el glamour Que tenía Antigo Hace el registro Ya Se ha quedado 1,8 Vamos a ponerla En 2, eh Vamos a poner Espejos No, tecnología Sí Una buena Televisión curva Bueno Claro Es que le he puesto Más velas Me cago Un 10 Con todo Mi polla Gordo Con todo Mi polla Gordo Atavoz De televisor Hay que gastarse Los leleres Para que Se hace cuenta Ah bueno Pero igual ese no es ¿No? Igual eso es el general 1,8 Puede ser que sea 1,8 ¿Qué podemos poner por aquí? Vale Todo podemos poner ¿No? Que guapo Tío Energía A ver Así de ultras Atavoz Woffer Buf Mamá Bueno Está ultra vacío este Pero claro Vamos a dejarlo de momento así Más que nada porque quiero despedir el vídeo Si no no sé capaz Tío Porque esto es horas y horas y horas Vale A ver antes y el después Pues la verdad es que bueno Ahí está bastante bien A ver el baño Terrorífico Y bastante elegante Joder Es que me ponen antes y después Ya me dirás tú Veo el sótano Bueno Vale A habitación ofrecida 200 al día me daría este Aquí nos hemos gastado bastante Ya lo digo yo Nos hemos gastado bastante Pero bueno Podemos ir al sótano Vale Justo como me gusta Sin embargo Quería pedirle algo ¿Puedes llevarme al sótano? Bueno Vamos a ir al sótano Ya de ultimas Exactamente entiendo que es la G ¿No? No G es No Bueno G es el esto Pero yo puedo ir desde aquí con Hostias Madre mía Hostias Que tiene mucho trabajo Este puto juego Es por aquí Tío Mamma mía Dinamite ¿Qué coño? ¿Esto qué es? Un martillo más guapo Una palanqueta Ah Esto para limpiar mucho mejor Oh Qué guapo Vale 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 Qué guapo Para limpiar mucho mejor Hostias Qué oscuro Qué susto tú Por favor No enciendas la luz Perfectamente Me ha hecho el pencebro El interior es oscuro y húmedo Justo como me gusta ¿Y qué es este cofre? En el cofre Encuentra un objeto especial Este Ah Pensé que era él tú ¿Qué es esto? He cogido algo Como siquiera Hostias Me cago en tu padre A ver Cierre el cofre ¿Qué haces tío? Tío Qué puto más rollo Mando asustado Vale Vamos a quitar esta mierda Es para qué se duerme aquí mi amigo No creo ¿no? Si no para qué coño me ha hecho No sé Hacer una puta habitación A su gusto Con una puta cama Hay que hacerlo entero Esto me ha dado el imbécil Te digo No me he esperado Lo siento No me he esperado Eso es un uniforme de botones No sé ¿He cogido algo? Ah si puedo meterlo dentro Coño Eh Qué curioso La placa dice No sé He conseguido algo Este cofre Es mucho más cómodo Que la cama Creo que me quedaré aquí Pagaré por la habitación Faltería más Así que no se preocupe Gracias por su presión O sea Te acabo de hacer una habitación Todo potente Para que me pongas esas mierdas ahora En serio La puta que parió Hostia Ingresos diarios Esperados 510 Mientras nuestro extraño cliente duerme en el cofre La nueva clienta puede alojarse en la habitación 103 Hemos duplicado los ingresos Pues mira Eso está guapo Eh Otros mil Ah Son dos mil Hostias Pues mira Va incrementando eso Vale Hostia Pues Uff ¿Qué detalle tiene todo esto? O sea Qué puto trabajo tiene todo esto Tío es enorme Esta mierda Es puto enorme Es enorme Tío Claro Esto es para luego agilizar El mejor el trabajo ¿Vale? Para hacer las cosas mucho más rápido Entonces Otro huevo Ah no Estos son Vale Estos son los objetos que voy encontrando Qué guay Añade un soporte de micrófono Añade una guitarra ¿Esto qué es? Añade la apariencia de estudio Añade cabras de vídeo Hola Ah Soy Celine De las De las Hola Hola amiga A lo mejor conoces Destruye Claro, claro Por supuesto Nuestro sencillo Nos encantaría grabar un vídeo En tu vestíbulo Mientras lo destrozas todo Oh Qué guapo ¿No? Como mola Pero amigos De momento me has quedado por aquí La verdad Se supone que se ha guardado Vamos a suponer que sí Tío Qué juegazo Qué juegazo más guapo Es enorme Por cierto Vamos a ver Un vistacito Aquí atrás Bueno No hemos visto Las plantas Vale Esto es el restaurante Esto es aquí En el vestíbulo Vamos a ir Gente A la segunda planta Es que no sé Cómo llegar Es que puedo poner Una piscina Pero no sé Si puedo poner la piscina Bueno Sí, mira ¿Veis arriba gente De las estrellas? Es por planta Tío, es por planta Mira, si yo ahora mismo Subo a la primera planta Va a subir hasta Uno con ocho estrellas Vale Vamos a ir subiendo Vale, a ver qué tenemos Porque yo diría Que en la tercera Tenemos que tener algo guapo Ah, pues Ah, pues no No va por No va por zonas Hola ¡Boh! Vamos a la segunda Ah, piscina disponible Ah, pero están quemados Oh, qué pena, tío Bueno, hombre El caballero Vale Esto lo haremos Luego más tarde Pues si te sale antes, ¿no? ¿Está sucio o algo Aquí esto? Uy, está así Está suciente, eh Ah, mira Qué guapo Se levanta todo, tío Se levanta todo Para que yo limpe Claro, tío Cleaned Qué guapo, tío El baño Mamá, mira Que gente más guarra, ¿no? Sí Tendré que ir a habitación Por habitación Pero bueno Vale Eso sí Me gustaría hacer Todo el tema este Hola Todas las velas Tú, qué guapo, tío Cómo se levanta todo Aquí todavía no ha dormido Nadie Perdón Cierra la puerta, señora Ahí está Sus pies, señora Vale Pues gente Vamos a dejarlo por aquí Vale Han sido Más de dos horas El primer contacto Yo creo que El juego por medio bastante La verdad Así que lo dejaremos por aquí Amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Y te coméis mejor Por supuesto Si habéis llegado hasta aquí Retito de Los likes Que os dé la gana Por mí 100 Para este vídeo Me molaría muchísimo Pero bueno Adiós Chau Chau Gracias.